Y estamos, seguramente está Daniel Araos, ahí está Daniel, hola Hernán Jager, desde aquí de los protagonistas en RadioEmociones.com, te está saludando, ¿cómo va? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto, ¿cómo nos escuchás? ¿Salimos bien? ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho bien. Perfecto, nosotros también a vos, así que bueno, un placer realmente tenerte aquí, una radio que sale a todo el mundo, sobre todo gente del Uruguay, que te está escuchando, mucha gente en el Uruguay y obviamente en toda la República Argentina y el resto del mundo. Bueno, aprovecho para mandarle entonces a todo Uruguay un abrazo enorme y un gran abrazo para el Frente Amplio, para mi querido Pepe y Lucía, y para Cristian Dicandia, el Intendente de Montevideo, que lo aprecio mucho, lo quiero mucho, así que un abrazo enorme para todo Uruguay. Y bueno, vamos arriba, como dicen. Vamos arriba a la celeste. Este domingo con la nueva construcción de Latinoamérica. Vamos todavía. Daniel, hoy se estrena, bueno, Yo te gusto, No perdonarás, ¿verdad? Esta nueva película en la que participás, junto a Martina Krasinki, a Leticia Bredich, a Daniel Loisi, y entre otros, ¿no? Bueno, Marco Antonio Capón y Sebastián Chávez. Bueno, debo decirte que vi la película, es una película realmente interesante, ¿no? Es interesante porque plantea, bueno, no solamente es una película que tiene que ver con, bueno, con una problemática, ¿no? Que vivimos todos, sino que además me parece que pone sobre el tapete unas cuantas cuestiones que tienen que ver con los problemas sociales, ¿no? Que estamos atravesando no solamente nosotros, sino en varias partes de Latinoamérica, ¿no? Sí, así es. Es una película que, bueno, pone el ojo en la marginalidad y esa marginalidad tan desolada y tan dolorosa y tan cruel. Y bueno, y el director, Elgardo González Samer, pone el ojo ahí y junto con la protagonista de la película, Martina Krasinski, que realmente hace un trabajo muy bueno. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Bueno, empieza a ocurrir todo lo que ocurre allí en la película, una película, un thriller, un western urbano, una película violenta, pero necesaria. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y además que está tratado muy, realmente, en forma muy delicada el tema, ¿no? Porque es un tema delicado, realmente está muy bien tratado, me parece, ¿eh? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es una película que también habla de lo que sufre un adolescente, una joven, prácticamente una niña que está comenzando a dar sus primeros pasos como adolescente y se ve involucrada en toda esta trama, ¿no? De mucha violencia. Sí, sin duda. Y bueno, toma un camino de redención que tiene que ver con la venganza, ¿no? Tal cual. Y este personaje que te toca interpretar, que tiene que ver, bueno, precisamente, ¿no? Con un tipo que se podría definir como un perverso, un psicópata, ¿no? Un tipo que realmente mete miedo. Sí. Es un personaje de los que seguramente uno, tal vez no se los cruza todos los días, pero sabe que existen, ¿verdad, Daniel? Claro, la verdad que es un personaje, como vos bien lo definiste, que es un psicópata con un nivel de crueldad muy, muy grande, digamos, ¿no? Porque habla un poco de cómo solucionan o cree, digamos, castigar a esta adolescente por no obedecer las reglas, digamos, ciertas reglas que tienen la marginalidad a la cual vos te referís. Así que es un personaje fuerte, un personaje abominable. Sí, tal cual. Y te digo que lo lográs muy bien porque la verdad que te llegamos a odiar, ¿eh? Y bueno, ese es el objetivo cuando uno interpreta un guillano, ¿no? De esta característica. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso significa que hice bien mi trabajo y, bueno, eso me da alivio, ¿no? Siempre entregar este oficio tan hermoso a las historias que primero son literatura. O sea, vos sabés bien que es una película que lleva mucho tiempo en hacerse, ¿viste? Por lo menos lleva cuatro años terminar el guión y luego conseguir la financiación y, bueno, y finalmente filmar y luego editar. Así que, ¿viste? Finalmente llega la película después de bastante tiempo a los cines. Así que los invitamos a todos a que apoyen el cine nacional y vayan a ver esta película porque se van a conmover, ¿no? Precisamente eso me da pie, lo que me estás diciendo, a hacerte una pregunta. Recién, hace un ratito, nada más hablamos con Lautaro Delgado, que está protagonizando una película que está teniendo bastante éxito, por cierto, que es Pistolero, ¿sí? Una película de género que está en los cines. Sí, sí. Un western criollo también que está ambientado durante la época del honganiato, ¿no? Del gobierno de Honganía. Y hablamos con Lautaro precisamente y nos planteaba él el gran problema este de las películas, sobre todo de producción nacional, que tienen que tener una determinada cantidad de espectadores con muy pocas pantallas en la primera semana porque si no desaparecen de cartel, ¿sí? ¿Cómo ves el tema este a partir de, esperemos, después del 10 de diciembre del nuevo tratamiento de la ley de pantallas, ¿no? Del tema del cupo de pantallas y demás. ¿Cómo lo ves esto? Mirá, honestamente quiero primero contarle a todos los oyentes que el cine es algo autártico, o sea, nosotros no ponemos plata de nuestros impuestos para hacer películas, sino que hay una cuota de pantallas que es el 10% de todas las películas que se estrenan y con eso funciona el Inca, ¿verdad? Bien. Entonces creo que... Está bien que lo aclares eso, porque hay muchos malentendidos acerca de esto, ¿no? Claro, nosotros no ponemos ni un solo peso de nuestros impuestos para hacer cine, por lo tanto creo que es una discusión que se va a tener que dar en el plano del Inca, para un diálogo en el cual tenemos que ponernos de acuerdo para poder fomentar y apoyar la industria de nuestro cine. Vos sabés que en el resto del mundo, uno generalmente, a veces lee las noticias de otros países, por supuesto, que está integrado hoy con todas las redes y demás, pero si hablamos de identidad, hablamos de cine nacional. Uno encuentra en el cine de los diferentes países que uno mira una identidad muy precisa y eso es muy importante para la identidad de nuestro pueblo, ¿no? Tener un cine que hable por él y eso ocurre en todas partes del mundo. Nosotros tenemos un cine muy prestigioso, así que, bueno, tenemos que defenderlo y con amorosidad sentarnos, dialogar y buscar la forma de poder ayudar al cine independiente, ¿no? Que siempre es más pequeño con respecto a su producción y es muy difícil de realizar, ¿verdad? Porque es una película que tiene mucho trabajo, hacer una película. Ya de por sí le cuento a los oyentes que una película no tarda menos de cinco años en salir a la luz, ¿no? Entonces es mucho trabajo y mucha voluntad la que hay que poner. Así que yo creo que a partir del día de diciembre tendremos que tener una charla toda la industria del cine para, bueno, para revisar cómo activar y cómo llevar adelante nuestro cine independiente, nuestra voz independiente en el cine. Sin duda. Daniel, te llevo rápido a una apreciación seguramente y un sentimiento de alegría, ¿no? Por esto, este éxito que está teniendo la Odisea de los Giles, en la película en la cual participaste, por supuesto, y que fue preseleccionada para representarnos no solamente en los premios Goya, sino además en los premios Oscars, ¿sí? Película preseleccionada enviada por Argentina, ¿no? ¿Qué te generó esto, sí? Además de mucha alegría, por supuesto, ¿no? Sí, a mí me generó alegría y alivio, ¿viste? De saber que hicimos un buen trabajo, es una gran película, es una película que habla de una época muy difícil, que fue el año 2001, pero que, sin embargo, por estos razonamientos cíclicos que tenemos en algunos países de Latinoamérica, sigue existiendo esa realidad hoy, ¿no? Digamos, ese miedo que siempre está latente, ¿no? O eso que tiene que ver con lo económico, ¿no? Con lo que vivimos económicamente todos. Entonces, bueno, me siento muy contento de haber participado en la película, la verdad que fue una película hermosa, tiene mucha épica, y la verdad que ahí nos juntamos todos, ¿viste? Para dar un mensaje, ¿no? Sí, sin duda, sí, sí. Me parece una gran película, y yo siento mucho alivio, alegría, de que representa a nuestro país en un evento tan importante como es el Oscar y los premios Goya, ¿no? Que son dos reconocimientos mundiales al trabajo del cine. Sí, sin duda, ahí tenés, ahí en tu personaje, recordamos que hacés un ferroviario peronista, ¿no? Sí. Te sentiste a gusto en el personaje. Sí, sí, ferroviario peronista y cordobés. Y cordobés. La verdad que para mí es un gran homenaje a mi tierra amada, a mi Córdoba querida, uno siempre lleva un pedacito de tierra en la garganta y en el alma, que es su origen, así que también es un homenaje a mi Córdoba querida. Así que, bueno, la verdad que contento de estar trabajando en mi materia pendiente, es que es el cine, ¿verdad? Lo hice mucho teatro, mucha televisión, y mi pendiente era el cine. Y bueno, creo estar transitándolo con mucha dignidad, con mucha amorosidad, y con mucho oficio, ¿no? Es un oficio realmente muy profundo y muy hermoso. Sos un gran actor, muy respetado, y ahora que estabas hablando del cine, recuerdo una película que, si nunca te lo comentaron, te lo comento yo, que se trabaja muchas veces, aunque te parezca mentira, en las carreras de sociología en la universidad, que es el hombre de al lado. Esa película que protagonizaste junto a Rafael Sprechelburg. Una gran película. Una gran película, ¿eh? La verdad que esa película sigue girando por el mundo, y de alguna manera, ahí hay una enorme alegría, porque es una película, como vos comentás, que tiene mucho trabajo sociológico, psicoanalítico. Absolutamente. Antropológico. Sí, señor. Sí, señor. Y eso está buenísimo, que puedas llegar a los colegios, a las universidades. Que trascienda el ámbito del cine. Y que pueda tener materia de discusión y de debate, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, Daniel, mucho, mucho, mucho éxito para Yo te gusto, no perdonarás, esta nueva película, este nuevo proyecto, que esperamos que la gente se acerque al cine, que vaya al cine, ¿sí? Seguramente habrá alguna entrada popular, estará seguramente en el Gumón, va a estar en el Gumón, ¿sí? La entrada al Gumón es de 30 pesos, ¿sí? Así que, bueno, creo que no hay... Sí. Hay posibilidades para ir al cine, ¿sí? Sí, la verdad que sí, los invito a todos a que apoyen el cine nacional, que apoyen esta película, que apoyen todas nuestras películas, porque tienen que ver con nuestra identidad, y hablan de esta industria que a veces pensamos, ¿viste?, los trabajos del futuro, bueno, la tecnología es la combinación poética que tiene el cine, es esa combinación poética entre la tecnología y el alma, así que, bueno, espero que vayan al cine y que la película les guste, ¿no?, que se puedan conmover y que puedan pensar qué sociedad queremos construir todos juntos, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo y les agradezco por esta comunicación, y especialmente a vos, Hernán, te mando un saludo. Un abrazo enorme, un abrazo enorme, Daniel, gracias por haber pasado por el aire de los protagonistas aquí en RadioEmociones.com, y lo mejor, ¿eh?, para este fin de año, y por supuesto para todos los proyectos que tenés seguramente para el 2020, ¿sí? Muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos. Te manda acá saludos antes de cerrar, Eva de Casero, que te está escuchando por WhatsApp, un saludo muy grande para Daniel Araos, ¿eh?, que es una gran admiradora. Bueno, Eva, un abrazo para Eva y para todos, un gran abrazo y muchas gracias por la comunicación. Gracias, hermano, un abrazo enorme, ¿eh?, cuídate. Un abrazo. Chao.